Quiero aprovechar Toda la cosa que me he guardado Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento Pa' pedir perdón Ya que eso odio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no es sonora Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo Como dice medallos Ya que soy orgullo No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Y si aún me sigue llamando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero aprovechar ¿Cómo? Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Ya que sobrio no me da No, no, no De nuevo Tengo la necesidad De saber cómo te va Más fuerte, Medellín Más fuerte, dice Pero sobrio no me da Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta ydd j placement Tengo la necesidad semanas Tengo la necesidad Todas las fór ranales Tengo la necesidad De кто te va Tengo la necesidad E ticket Tengo la necesidad Tengo la necesidad Y si aún allí Te va